Así que vamos a recorrer prácticamente la zona norte de la isla. La vamos a cruzar de un lado al otro prácticamente, a lo ancho digamos, en la zona septentrional de Cerdeña. La cruzaremos desde aquí, desde Alguero, la ciudad de las Algas, el nombre de Alguero. Estaremos llegando a la ciudad de Olvia, pero previamente habremos de pasar por, ya saben ustedes, la población de Sassari. Y en primer lugar iremos a la iglesia de Santa Trinidad de Escarcha. Es una iglesia románica, se la tiene como quizás uno de los mejores ejemplos de este estilo, aquí en la isla de Cerdeña. La iglesia de la Santísima Trinidad de Escarcha es, entre otras, la más notable y espectacular de las iglesias medievales de la isla. Más allá del alto campanario, la importancia del monumento reside en los frescos que decoran el ábside de la época románica situada en Cerdeña. La iglesia tiene una longitud de 21 metros por 7 de ancho y aproximadamente unos 14 de alto. Está realizada por el sistema de modelo pisano introducido en Cerdeña, la piedra calcárea, con el basalto. La iglesia de la Santísima Trinidad de Escarcha es, entre otras, la iglesia de la Santísima Trinidad de Escarcha. Llegando a la ciudad de Sázari, lo primero que vamos a conocer dentro de su casco antiguo, en la Catedral de San Nicolás, en la iglesia más importante de la ciudad. Lo que más llama la atención es su fachada principal, que se divide en tres niveles. Podemos ver tres nichos ricamente ornamentados, donde se encuentran tres santos mártires, y el Dios Padre corona la fachada. Fue construida en el 1100 y fue la única hasta el 1200. En un comienzo su estilo fue románico y renovada, al estilo gótico catalán en el 1435. Que fue elevada a rango de catedral. En el 1600, parte de esta catedral tuvo que ser demolida por problemas de estabilidad. Y en el mismo momento se construyó su fachada actual, que es de estilo barroco. Detrás de la catedral nos vamos a la Plaza de la Comuna, que alberga el Palacio Ducal, construido en el 1770 por artistas lombardos. En la actualidad es el ayuntamiento. Son espectaculares las escalinatas en su interior. Son espectaculares las escalinatas en su interior. Y nos vamos a la Plaza Italia Que es la plaza principal de Sassari Dominada por la estatua de Victorio Manuel II Y donde se destaca el neoclásico palacio de la provincia Que entraremos a conocerlo Y aquí una vez albergó los apartamentos reales de los Aboya ¡Suscríbete al canal!